Imanol Arias y Pastora Vega estuvieron casados durante 25 años. Su ruptura nos dejó con el corazón un poco roto pero parece que ahora se llevan mejor que nunca. Y todo por culpa de su hijo pequeño. Daniel, de 16 años, está preparando un proyecto muy especial para Internet en que quiere implicar a toda su familia. John y Daniel, los hijos de Pastora Vega e Imanol Arias parecen empeñados en seguir los pasos de sus padres. Mientras que John, el mayor, está dando pasos en la dirección adecuada para convertirse en una gran estrella. Su hermano Daniel, 14 años menor que él, además de hacer sus pinitos como actor también escribe y dirige sus propios cortometrajes. Ahora quiere ir un paso más allá y está implicando a toda su familia en un nuevo proyecto que está desarrollando para Internet y que de momento es absoluto secreto. Su madre, Pastora Vega ya ha dejado claro en una entrevista a la razón que estaría encantada con que su hijo la dirigiera. Daniel tiene 16 años y es muy inteligente. Ha escrito una serie para colgarla en Internet y yo colaboro con él en todo lo que me pide. Sigue viviendo en casa conmigo, me gustaría mucho que Dani me dirigiera en una película o formar parte del mismo reparto que mi otro hijo John. Con Imanol tengo una buena relación, y sería muy bonito estar los cuatro en esa serie ideada por nuestro hijo, decía la actriz. Así que es muy posible que los veamos a los cuatro juntos de nuevo aunque sea a través de las pantallas de nuestros teléfonos móviles. Los que seguro van a cumplir al menos la mitad de ese sueño son Imanol y John que van a hacer algunas representaciones juntos de la obra de teatro La Vida a Palos. Gracias. 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 Gracias.